Bueno, hoy vinimos a la obra a agarrar un poco el avance. Estuvieron desenconfrando la mayoría de las columnas y ya empezaron con lo que son las vigas de encadenado, las de arriba. Están trabajando con los fiorros acá en la obra porque son bastante grandes. Son de 40 por 18 y algunos tramos largos, como dice que estoy filmando ahí, tienen 4.70, si no me equivoco, de columna a columna y vuela un tramito que va a ser como un balcón. Después hay otra larga que va a unir toda acá en el medio, que también es una de las importantes. Y después las laterales son un poquito más cortas, tienen una distancia de 3 metros y medio aproximadamente esa. Y bueno, después la del baño también. Tienen fierro del 12, abajo y arriba tienen fierro del 10, la mayoría.